Bien, mis hermanos, pues quiero hacer este video, dada la responsabilidad que tengo al estar viviendo en esta gran y amada nación que son los Estados Unidos. Y quiero dedicar muy en especial este mensaje para todos aquellos que meses atrás, antes de las elecciones y evidentemente después de las elecciones, tanto las primarias como ya las definitivas, me venían diciendo que yo manejaba esto del aspecto de inmigración como un aspecto medio falaz o equívoco, etcétera, porque el problema no era contra la inmigración o contra los inmigrantes. El problema es contra la inmigración ilegal, contra los inmigrantes indocumentados. Pues bien, a inicios de esta semana, el presidente Trump se ha decidido a apoyar una propuesta de ley de unos senadores que va en contra de la inmigración legal, legal. O sea, este es un tapabocas a todo este tipo de personas que se me vinieron alzándose el cuello diciendo no, es que el problema no es contra los inmigrantes. No quieras decir que las propuestas de la administración del presidente Donald Trump quiere ir en contra de los inmigrantes. No, quiere ir en contra de los inmigrantes indocumentados de la inmigración ilegal. Pues hermanos, con esto quiero que aparezcan. Quiero que digan ahora si no es una cosa en contra de la inmigración legal también. O sea, si es una cuestión en contra del inmigrante. Para aquellos que no están enterados, tiene muchas cuestiones esta propuesta de ley. Primero, déjenme hacer un paréntesis. Quiero tranquilizar a aquellos que con el pánico que ha generado todo este ambiente de crueldad respecto al inmigrante que estamos viviendo. Esto no es ley. O sea, quédense tranquilos. Esto no es ley. Esto tendrá que ser en todo caso aprobada por las dos cámaras y evidentemente al final firmada por el presidente, que eso no cabe duda, si está apoyando a estos senadores con esto, pues de pasar, pues si la firmaría. Pero queda un largo camino. Cierro paréntesis primero para que no se no se llenen más de pánico, más del que ya existe. Bueno, retomo mi mensaje para todos esos que me decían. No, no, el problema no es contra los inmigrantes. El problema es contra los inmigrantes ilegales, indocumentados, contra la inmigración ilegal. Pues bueno, esta propuesta, entre muchas de las cosas que pretende hacer. Primero, elimina la lotería de visas. Segundo, este si alguien quiere sacar una green card, va a ser manejado bajo un tipo de puntaje. Es decir, tiene que saber inglés. No es que vengas a aprender inglés aquí a Estados Unidos. Ya tienes que venir hablándolo. Segundo, tienes que estar financieramente estable. Tienes que estar profesionalmente cualificado. Entonces, cuando tú vas viendo esto, a veces te... Digo, no, a mí me sale el sentido común. Yo digo, a ver, compadre, a ver. Sabes, eres bilingüe o trilingüe, lo que sea, pero dentro de ello es el inglés. Estás bien económicamente. Estás cualificadamente profesionalmente. ¿A qué vienes a los Estados Unidos? O sea, ¿quién va a querer? Más que sea un aspecto meramente vocacional que requiere estar en el territorio, no por beneficiarse económicamente o por progresar académicamente, etcétera, sino por ciertas circunstancias propias del país que, aunque seas el más millonario, aunque seas el más cualificado, pues no lo harías, digo, por ponerlo en una profesión. ¿Quieres estudiar propiamente el cañón de Colorado? ¿O quieres hacer unos estudios de los árboles de secuoya? Digo, habrá cosas semejantes, pero bueno, tienes que venir propiamente a este país, etcétera, porque esto se encuentra aquí. Pero aquí ya llegamos a un tipo de elitismo que está muy cerca de codiarse con un tipo de xenofobia o de racismo. Más aún, yo se las digo a todos estos, sobre todo hispanos y latinos, que se me venían alzando el cuello. ¿Por qué? Porque ellos muy legales, muy etcétera. Entonces, yo les diría, si esta ley se aprobara, me encantaría en dado caso, lo digo ya con ironía, me encantaría que se hiciera retroactiva. Y muchos estos que hoy se alzan el cuello de que están legales, no calificarían, compadres. No calificarían. Porque no están académicamente cualificados, a lo menos no llegaron a este país académicamente cualificados. Se cualificaron entrando a este país. No llegaron hablando inglés. Lo aprendieron estando aquí. No llegaron financieramente estables. Su estabilidad económica la hicieron aquí. Cómo me encantaría en dado caso que se aprobara esto. Les digo, lo digo de manera irónica. Este, porque yo no les digo mal a nadie. Pero me encantaría, me encantaría que esta ley, si se llegara a aprobar, fuera retroactiva. Para ver si van cerrando la boquita estos que se promulgan con respecto de inmigración de una manera tan facilista. Además, hay cosas que son interesantes. Por ejemplo, el que llegue a calificar para una residencia permanente bajo este tipo de ley solamente podría traer a su cónyuge y a sus hijos menores de edad. Ya no calificarían tus hijos mayores de edad o tus padres. Es decir, que la visión de familia que tanto dice no, es que este gobierno quiere proteger a la familia pues díganme dónde. O sea, a mí me queda claro que cuando parten las familias de los indocumentados les vale un pepino lo que implica una familia o el aporte de una familia. Aquí lo que le está importando es el aspecto económico. Cuando a una nación no solamente se le aporta a nivel económico. ¿Para qué queremos tener millonarios cuando no hay un tipo de moral? Cuando no se respeta el matrimonio y la familia. Y este tipo de cosas sí lo están aportando además económicamente lo aportan a su rango. Los inmigrantes que están aquí y que no tienen un estatus inmigratorio. Con este tipo de leyes no me vengan a decir que se quiere instaurar el hecho de la unidad familiar. La unidad familiar simplemente para unos pocos que en este sentido serían los propiamente nativos o los anglosajones o lo que sea. Entonces es curioso es curioso cómo se está manejando esto y que no se diga que no hay un problema de fobia de rechazo de odio contra el inmigrante sino contra el inmigrante indocumentado. Pues esta propuesta les tapa ya la boca. Ya serían cínicos si empiezan a decir el discursito de que el problema no es contra los inmigrantes. No es contra la inmigración. El problema es contra los inmigrantes ilegales. Pues con esta propuesta se está probando de que el problema sí es contra los inmigrantes. Aún sean legales. Aún sean legales. Entonces pues hay que orar mucho hay que orar mucho yo creo yo no quiero echarle toda la culpa aquí al presidente Trump me parece que hay gente de su gabinete que es la que está haciendo este tipo de cuestiones y él pues finalmente pues no es un político y se está dejando influenciar por este tipo de gente. La parte que sí creo que tiene responsabilidad es que finalmente él es un empresario y hay que decirlo con todas sus letras un empresario que se rige bajo el capitalismo salvaje. Capitalismo salvaje que a lo menos como católicos condenamos. La iglesia ha condenado el marxismo el socialismo el comunismo pero también le ha dado sus palos al capitalismo salvaje. Un capitalismo salvaje que no ve la dignidad de la persona ve simplemente el hecho de la ganancia. En el centro del aspecto económico no está la persona está el capital está el dinero propiamente digo este tipo de procedimientos bajo estas leyes se siguen practicando o se han venido practicando por ejemplo les he mencionado es interesante que el sistema de inmigración esté tan obsoleto tan resquebrajado que no pueda ayudar a aquellos que no tienen estatus a tenerlo pero si les ayuda a tener un estatus a nivel de declaración de taxes porque para declarar los taxes tienes que tener un número de seguro social un indocumentado no lo tiene ah pues bueno te inventamos el número ITIN es decir que está diciendo el gobierno con esto no me interesa tu persona me interesa tu dinero y cuando los que van a emigrar para tener una residencia permanente tienen que venir cualificados profesionalmente en el lenguaje y económicamente que es lo que únicamente están diciendo no me interesas como persona me interesa tu cualificación me interesa tu dinero me interesa como si los aportes repito los aportes que se dan en una nación simplemente se redujeran en aspectos económicos miren los desastres que está haciendo el socialismo en latinoamérica son terribles pero no me vengan a decir que el capitalismo salvaje que hoy viven las grandes potencias es la panacea es la bendición del mundo porque genera otro tipo de miseria que también es grave que también es grave cuando no se tiene capacidad de ver todos los elementos que enriquecen a una nación y se reduce a un aspecto económico la cosa no va a terminar bien cuando don dinero este es el que está dictando las leyes terminaremos con una antropología que terminará precisamente yendo en contra del propio ser humano del propio ser humano les pido bueno sigo sin redes salvo instagram les pido que agarren el enlace de este video y que lo compartan en sus redes sociales para que le llegue mi mensaje a aquellos que tanto me venían con el cuentito de que esta administración no tenía problemas contra los inmigrantes sino contra los inmigrantes indocumentados que no tenía problema contra la inmigración sino contra la inmigración ilegal pues ya ven ya ven y digo me da pena porque esto creo que no lo llegue a decir a nivel público lo he hecho alguna a nivel privado que interesante que el presidente fuera un poco inteligente si el presidente por ejemplo lanzara una reforma migratoria que regulara y les diera estatus a los más de 11-12 millones de indocumentados en este país que aportan económicamente y moralmente que aportan y que además ayudara a poner ya leyes más realistas más actuales de cómo expedir visas o sea que fuera una reforma integral migratoria mira si el presidente fuera inteligente y lanzara esto este tiene 8 años o sea tiene otro mandato asegurado porque díganme de dónde se van a agarrar los demócratas si los demócratas han abusado de tantos latinos babiecos que dicen ah pues están con nosotros nos van a dar reformas y puro frijol con gorgojo terminan dando a los demócratas puras migajas como las de daca pero si prometen reformas inmigratorias y todo ese tipo de cuestiones mira si el presidente Trump es inteligente mira ya con el desmadre que está haciendo con la persecución terrible y cruel que está haciendo actualmente de alguna manera ya le ha cumplido a todos esos racistas porque hay racismo en ello que alguien me diga no no son leyes y todo país tiene que tener soberanía cuando te dice este compadre que quiere sacar a los bad hombres así en español bad hombres es decir los hombres malos hablan español compadre que no me digan que eso no es racismo entonces ya les ha cumplido seis meses de este tipo de persecución no le pueden decir que no que no ha cumplido su palabra pues ahora saque una reforma pero integral no con este tipo de cuestiones que terminan todavía agravando más la situación y si lo sacara el presidente Trump desarma a los demócratas los demócratas no van a tener de dónde agarrarse desafortunadamente no veo ese tipo de inteligencia más aún veo que está perdiendo esa capacidad de discernimiento el presidente porque cuando se le une este tipo de propuestas de estos senadores pues ustedes me dirán si no se está en contra del inmigrante y ahora no me salgan que se está en contra solamente de la inmigración ilegal también se está en contra de la inmigración legal ya no me quiero alargar porque no quiero pasar de los 15 minutos pero creo que en esto si tiene un aspecto de raza si tiene un aspecto demográfico si tienen aspectos que todavía no sacan a flote pero que están nutriendo este tipo de propuestas ya lo hablaré después si si Dios me lo permite quería pronunciarme esto porque finalmente vivo en esta gran nación amada nación que son los Estados Unidos que es mucho más grande que sus propios gobernantes que este tipo de senadores que proponen ir en contra del mismo espíritu de los Estados Unidos que ha sido generosa con los inmigrantes y por eso esta nación ha sido lo que es que Dios les bendiga